Yo en lo personal creo que nadie se puede meter en la vida de una mujer. Ni el Estado, ni la Iglesia, ni los partidos políticos, ni nadie. Nadie puede meterse en la vida de una mujer. Lo que al Estado le corresponde, lo que le compete al Estado, es dar toda la información necesaria de la forma más básica para que las mujeres puedan entender el tema de forma permanente y poner todas las herramientas que cada uno quiere escoger. Hoy día, por ejemplo, Diario 16, el periódico que dirige Juan Carlos Tafur, da algunas cifras escalofriantes en materia de aborto en el país. Por ejemplo, comenta Diario 16 que el número estimado de abortos ilegales alcanza los 371.000 por año. Y solamente en el 2010, las Direcciones Generales de Salud reportaron más de 40.000 abortos incompletos a nivel nacional. Cifras que conoces, que están ahí. Sí, claro. Así es, así es, así es. Y dice que cada año se registran más de 400 muertes por abortos realizados en condiciones inseguras. Porque estas clínicas, que no son clínicas, son cuartuchos. Son como este garajito. De repente un menudo es iluminado. Y practica abortos en condiciones insalubres. Pero tú vas a Cinco Esquinas o vas a Alfonso Ugarte y todos los enteros donde pongas la mirada, el control de la regla, masajes, el control de la menstruación. Todos son centros abortivos. Pero masajes creo que es otra cosa. No, igualito. ¿Sí? Yo he ido a verlos. ¿Ah, sí? ¿Te has metido ahí? Sí, me he metido hace unos... Es un asco, es un reverendo asco. Entonces, lo practican en cualquier parte absolutamente fuera de todos los controles. Y lo hacen a veces las chicas entre las amigas. Entonces les cobran 300, 400 soles. Es tan continuo, es tan fuerte que el pata puede tener unos cinco abortos al lío. ¿Cuántos abortos al lío? Es un asco el sitio. Cinco Esquinas, puedes ir a hacer el reportaje. Cinco Esquinas, como el cementerio que venía a grabar al fondo. Cinco Esquinas, toma nota de Yanina. Sí, vas a ver dónde voltees. Te vas a acompañar de Lourdes a la corta, por favor, para que no te pase nada. Yo tengo un videoín, yo tengo un videoín de eso.